Desde Ottawa, Canadá, celebramos la liberación de todos los prisioneros políticos. Hoy tenemos el corazón lleno de felicidad y viendo las fotos y videos de ustedes, nos han hecho llorar con sus sonrisas contagiosas y su fortaleza inquebrantable. Su valentía y coraje nos llenan al pueblo nicaragüense de orgullo y esperanza. Desde Canadá, celebramos su liberación y seguiremos siempre exigiendo justicia en nombre de ustedes, los exiliados y los caídos. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Viva Nicaragua Libre!